Somos Pasión Tricolor, 1010 AM, sin guía. Cada día más gente elige querubín, cada día limpiamos más con querubín. Mi mundo va perfumando, mi casa queda brillando, querubín. Recibimos al técnico de nuestro querido nacional, al señor Alexander Medina, Arias El Cacique, ¿cómo le va Cacique? Bienvenido a Pasión Tricolor, ¿todo bien? Bueno Javier, buenas tardes, ¿todo bien? Y bueno, te vamos a pedir a vos la receta, que debes ser el hombre que más paciencia en estas horas tenés que tener, porque bueno, estás queriendo conformar el plantel y nosotros los socios y los hinchas también estamos muy ansiosos con la llegada de esos jugadores que también vos pediste. Bueno, sí, lo importante acá es no perder la tranquilidad, estar tranquilo, tratar de saber que se está trabajando y bueno, por ahora no hemos conseguido cerrar el plantel, pero esto no quiere decir que en las próximas horas lo hagamos, ya estamos medio cerca de comenzar nuestro año deportivo y bueno, todavía, como te dije anteriormente, no lo podemos cerrar, pero estamos optimistas que bueno, que van a salir las cosas y que bueno, que ya dentro de poco podemos estar ya todos juntos pensando en lo que viene. Ya te vamos a preguntar sobre el primer amistoso de Nacional Rampla, a ver qué conclusiones sacaste, cómo lo viste al equipo, porque fue a puertas cerradas y no lo pudimos observar. Está bueno, ni que hablar, tener el análisis del DT, nada más y nada menos, pero bueno, te pregunto sobre el periodo de pase porque bueno, acaba de terminar una directiva y nos enteramos que lo de Gran Noche se ha complicado un poco, por ahí casi que nosotros decíamos, no, pusimos la vara muy alta y por eso no se están pudiendo concretar las incorporaciones, son muy complicados esos pedidos que realizaste o bueno, por todo lo que concierne a lo económico, los mercados, etcétera, es que se está dificultando. No, no, no es que se haya puesto la vara alta o baja, digo, hay algunas situaciones que sí, que no la contemplamos, por ejemplo, cuando nosotros nos interesamos en su momento por el Morro García, bueno, sabíamos que esa situación iba a ser imposible de lograr, reconcretarse porque pedían mucho dinero, el jugador no tenía, tiene contrato con el club, con Goy Cruz y bueno, imposible que nosotros fuéramos por él, sabía que, bueno, que hablamos con el jugador y que se puso en contacto con el presidente Goy Cruz. A partir de ahí hubieron muchísimas situaciones para resolver. Pero bueno, por qué motivo, porque pensamos que de repente los de Sanse iba a cerrar y después salieron otras oportunidades y no se cerró a tiempo y bueno, ahora estamos como estamos, pero no es que no tengamos otras opciones para que la nacional, lo que pasa es que hay que entender que nosotros somos un mercado muy chico, entonces de repente los jugadores eligen ir a otro mercado que son más fuertes económicamente, obviamente que la camiseta nacional en nuestra historia influye muchísimo, pero bueno, de repente no hemos competido o de repente jugadores han tomado decisión de quedarse mismo donde está en el equipo por un bienestar familiar, pero estamos en búsqueda de que en las próximas horas se pueda cerrar lo que nosotros estamos buscando y bueno, se pueda concretar y ya dar por finalizado el periodo de pase. Igualmente somos conscientes que nosotros para traer un jugador tenemos que dar el salto de calidad, por eso hablamos del principio, si no tengo plenamente confianza en el equipo, si no se da, si traer jugadores por traer o para rellenar un plantel, para acumular jugadores no lo vamos a hacer, eso está claro. Claro, es importante eso que acabas de mencionar Cacique, porque a ver, la pregunta que te traslado de parte de muchas, porque nos llegan en estos momentos, hay miles de bolsos escuchando, hay muchos que mandan audios, mensajes, todos estamos muy ansiosos, pero digo, lo que acabas de decir es importante y lo que te traslado es si estamos a tiempo, porque nacional el lunes que viene tenemos el clásico, donde bueno, no hay clásico amistoso, todos queremos ganarlo, nadie quiere perderlo, después el clásico oficial y después el debut por Copa, y vos fuiste muy claro, quiero un 9 en actividad porque tiene que venir a ponerse la camiseta y jugar, y un zaguero también porque no tenemos a Polenta, que está suspendido, entonces la pregunta es, nosotros de alguna manera nos ponemos y analizando con los hinches decimos va, si el Cacique pide un 9 y un zaguero y todavía no llego, estamos a 15, estamos a tiempo porque, o está complicada la cosa, porque cada día que pasa, me imagino que es más difícil, ¿no? Entonces, que vos hoy nos des esa tranquilidad diciendo, bueno, si no confiamos en lo que tenemos, pero vos querés que esos jugadores que tenés alta calidad, ¿hasta cuándo lo esperás? Y bueno, nosotros, tampoco me voy a poner fecha límite, pero cuanto antes venga, mejor, 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 acá se habló de una situación, nosotros somos cuidadosos, que teníamos que reforzarnos en esas dos posiciones, y cuando arrancó el, bueno, cuando arrancamos la charla, las conversaciones, y bueno, todavía no se han dado, pero nosotros estamos buscando jugadores que estén en actividad, que hayan jugado el último año, el último semestre, y que vengan a ponerse la camiseta y a jugar, después obviamente va a entrar en un tema de funcionamiento, pero jugadores con rodaje no lo sienten tanto porque están haciendo las pretemporadas con sus equipos, ya comenzaron la temporada, y con eso no me preocupa, digo, trabajando intensamente una semana con el equipo, bueno, no es lo mismo, obviamente que preferíamos tenerlo a toda la base desde el día 2 de enero, pero no se pudo, también es una realidad, así que estamos tranquilos, esperando que se solucionen estos temas en las próximas horas, y bueno, acá se está trabajando, se está viendo opciones, y nosotros también tenemos que ser amesurados en esas cosas, porque no queremos traer por traer, no lo vamos a hacer. ¿Y qué te dice la directiva? Porque terminó hace un ratito, y ¿qué surgió de esta reunión? Digo, porque los granos nos dijeron que se había complicado. Mira, yo no pude tener contacto porque yo terminé hace 15 minutos de entrenar con el equipo. Ah, hoy entrenaron, claro. Claro, y yo no tuve oportunidad de hablar ni con el presidente, ni con Lemo, ni con ningún dirigente sobre el tema, digo, quedamos en hablar en estas horas, después de entrenar, y ahora se va a ver, a ver cómo seguimos. Así que, ¿cómo estás? ¿Tratante de hablar? ¿Cómo andás, Tatante? ¿Todo bien? Bien, bien, todo. Porque el 9 se llevó todos los flashes, en el día a día la gente habla del 9. El 9 es el 9. Claro, que el 9 es el 9. Pero el 4 está sorprendido. Ahora, por el 2, ¿hay alguna novedad? ¿Se ha avanzado o siempre la idea fue terminar con el 9 primero y después ir a la carga por el 2? No, nosotros tuvimos, la verdad, nosotros queremos tratar de estar en reserva, gestionamos por algunos. Lo que pasa es que no nos hemos podido cerrar. Hemos gestionado por algunos centrales, por algunos delanteros, y lamentablemente no conseguimos cerrarlo, no, no, no tuvimos éxito hasta el momento. No quiere decir que en las próximas horas no lo tengamos. Pero, o sea, hemos tendido negociaciones por varios frentes, por si no se daban la situación. Y bueno, en eso estamos, estamos en la espera. A veces, muchas veces los tiempos de los clubes tampoco son los tiempos de los jugadores, ¿no? Y en eso también uno tiene que saber. En esto hay jugadores que, bueno, que pueden venir al club, pero están esperando de que si les sale algo mejor o que si hay más dinero por ahí. Entonces especulan con eso hasta último momento y también se complica. Por eso te digo, nosotros estamos tranquilos, trabajando, esperando conformar. Yo estoy muy contento con el trabajo que están haciendo todos los muchachos en el día a día. Están compenetrados, están trabajando en forma dura. La verdad que el otro día me fui muy contento porque se lograron varias cosas de lo que nosotros venimos pidiendo. Y bueno, otras no, obviamente, porque una carga de trabajo. Nosotros sumamos en siete días que estuvimos concentrados. Fueron cinco días y medio de carga absoluta y eso se sintió en el partido. Se jugó dos tiempos de 60 y los jugadores sumaron minutos y, la verdad, se sintieron con un desgaste bastante importante. Pero rindieron muy bien, mejor de lo que nosotros esperábamos. Y salieron varias cosas de lo que nosotros pedimos. Así que, en ese sentido, somos optimistas. Vamos a seguir mejorando en el transcurso de los días. Se va armando la idea que nosotros tenemos en juego. Y bueno, también la idea de equipo, de grupo, ¿no? Del factor humano, que es también importantísimo. Así que, antes de meternos de lleno en el amistoso, una última del Mercado Pases. El saguero que estás buscando, ¿es derecho o es zurdo? Porque es zurdo para suplantar al proleto estos tres partidos. Pero vos después ves que es posible que jueguen los dos sagueros zurdos. O queda igual que sea lo mismo. No, no es que me dé igual. Obviamente que si sale alguna posibilidad de un saguero zurdo de muy buena calidad, lo contemplamos. El tema es que estamos buscando una posición del sector, un central que juegue por derecha, que se adapte a jugar por izquierda. Eso es una realidad. Porque a los derechos se les hace más fácil jugar con pierna cambiada que al sur. Eso es una realidad grande, que te lo pueden decir varios entrenadores y varios jugadores, que a los zurdos jugando por derecha se les complica bastante. No quiere decir que no jueguen, ojo. Pero tiene más facilidad o mayor adaptación el derecho jugando por izquierda. En ese sentido, tampoco te puedo rendir mis palabras y decirte, no, mirá, va a venir un derecho y después termina viniendo un zurdo, que la verdad que juega muy bien, que lo vimos jugar, que nos gustó muchísimo. Y bueno, después vemos nosotros cómo nos adaptamos. Así que, bueno, Rampla fue el rival, primer amistoso, 2 a 0 en el global, gol de Fernández, que jugó de 9, y de Silveira, que también fue el 9 en el segundo equipo, ¿no? Con un sistema táctico que, bueno, en la semana, según nos contó GON, has variado entre el 4-2-3-1 y el 4-3-3, pero en el amistoso te inclinaste por el 4-3-3. Bueno, sí, nosotros vamos probando diferentes variantes, diferentes sociedades, diferentes sistemas, para que no nos tome de sorpresa a la hora que lo tengamos que implementar, ¿no? Porque tenemos características de jugadores que se pueden adaptar a varias formas, a varios sistemas, ¿no? Pero estamos buscando lo ideal para cada partido, porque también nosotros pensamos siempre en nuestro equipo, que lo más importante en un partido de fútbol es nuestro equipo, pero sin desconocer también los defectos y las virtudes que pueda tener el rival. Entonces, en ese sentido también, cuando toca planificar un encuentro, también podemos tener un poder de adaptación de decidirnos por diferentes características de jugadores. Entonces, ahí podría variar un poco el sistema, pero el otro día estuvo muy bien, estuvo muy bien la práctica. ¿Estaste conforme con los dos partidos? Sí, conforme, sí, conforme, la verdad. Se hicieron muchas cosas buenas. Se tuvo muchas situaciones de gol, se tuvo por momento algo de intensidad, quedó producto del trabajo, la perdimos, pero bueno, se vieron el circuito de juego, que eso es lo más importante, ¿no? Acá nos pregunta un bolso de Florida que siempre nos escucha, dice, Cacique, en el segundo equipo pusiste a Silveira, ¿está por encima de la consideración del entrenador Silveira que Coelho en este arranque? ¿Por qué? ¿Por qué? Nos pregunta. No, no es que esté Silveira Coelho, nosotros, es la primera mamictuosa y nosotros hay jugadores que ya lo tenemos visto de la tercera. O sea, estás probando. Claro, que nosotros tenemos que ver cómo se adaptan a la forma de jugar, porque son parte de nuestro plantel, y bueno, queremos tratar de que todos, que todos, inculcarle la idea a todos, que todos sepan cómo jugamos. Y bueno, el otro día, bueno, se dio que decidí jugar así y lo hicieron muy bien. Lo hicieron bien. Lo hicieron muy bien, sí, lo hicieron muy bien, entonces, yo en consideración lo tengo a todos. Obviamente que uno después se decide por lo que ve en la semana, en los trabajos diarios, que es lo más importante, y bueno, obviamente en los amistosos, en los partidos. En este arranque de cacique, a Zunino lo tenés más de lateral derecho que de volante. Y yo lo he probado ahí, porque nosotros no trajimos un lateral de recambio para Jorge, sino optamos porque justamente tener a Zunino o tener a Romero, mismo a Armando Méndez, es de recambio, natural del lateral. Y bueno, también Romero y Zunino son supuesto natural también, es el volante, volante por derecha, doble contención. Entonces me dan esa versatilidad en el equipo. Claro, casi que... Lo probé ahí. Lo probaste ahí. Otra cosa importante, ¿no? Porque no lo vimos el partido, pero te lo pregunto para que nos des una, digamos, un análisis vos cómo lo viste, ¿no? Porque a priori la mitad de la cancha, Arizmendi, Aguiar, Cabeza, Rodríguez, vemos como que es una mitad de la cancha de buen pie, pero no sé si de tanta dinámica o tanta velocidad. Tanta explosión, velocidad. ¿Cómo la viste vos, esa mitad de la cancha? El otro día, obviamente, que te saco del tema ese porque estaban jugando con una mochila bastante pesada en la espalda, por el trabajo, por el trabajo diario. Pero obviamente que estamos probando. Digo, algunos partidos podrán jugar juntos, otros no. Veremos la intensidad del mismo y todo puede pasar. Digo, acá son jugadores que tienen buen pie, que si vos te enfrentás a un equipo que por lo general vas a tener mala pelota, bueno, ahí por lo general podrán jugar juntos, otros partidos no, pero esto es prueba. Es prueba constante, en el día a día hemos ensayado con diferentes nombres. Bueno, vamos a seguir haciéndolo hasta decidirnos por encontrar el equipo que vaya a jugar a la final del clásico del 22, el 26 y después el 31. O sea, te queda la prueba de Melec como para tener una noción y después ya el lunes, no sé si está en prueba, ¿no? Sí, después el clásico, después el clásico, ahí ya... Sí, después el clásico. Y el papelito Fernández, el Seba, que había aparecido por las bandas, en tu cuadro aparece de referente, de área. Y bueno, el Seba el otro día se movió muy bien la banda. Se movió bien ahí. Sí, se movió muy bien. Porque vos en el 9 buscás movilidad, buscás juego asociado, no tanto pelotazo, ¿no? Y bueno, a veces tiene diferentes características, porque a veces puede pivotear, a veces puede ir, desmarque ruptura. ¿Te gustó? Y el Seba lo tiene. Puede adaptar perfectamente ahí, más allá que también se puede adaptar como segundo punta atrás de un 9. Porque la verdad ha jugado mucho tiempo ahí también, ha jugado el año pasado por una banda. O sea que tiene esa posibilidad el jugador. ¿Y el Tata el 5? Bueno, y el Tata puede jugar de doble contención, o también puede jugar de volante por derecha. Y bueno, estamos probando, estamos probando. Hemos probado las dos posiciones. Y bueno, estamos conformes con el rendimiento. Bueno, casi que... Vos sabés que nos quedó cortísima la charla, ¿no? Pero antes que nada te agradecemos, no. Fuera de... Antes de terminar te agradecemos porque estás en pleno periodo de pase. Terminaste de entrenar recién y sin embargo te hiciste, aunque sea, unos minutos para hacernos un análisis. Para contarnos tu visión, tu sensación de todos estos entrenamientos. Y sabés que te valoramos mucho de eso porque estás en momentos donde el teléfono no para de sonar. Y bueno, me imagino que el tiempo es muy, muy valioso. Y la verdad te agradecemos por haber tenido esta charla y estos minutos. Y bueno, y quedará para otro momento una charla más extensa de todo lo... De más cosas de fútbol. Porque nos encanta hablar de fútbol y nos encanta hablar de fútbol contigo también que te apasiona. Bueno, Javier, sí, sí, es verdad. Estamos en un momento, obviamente, de paz. Porque eso lo vamos a conseguir, obviamente, cuando empiece el campeonato. Y bueno, vamos a tener que pensar solamente en preparar los partidos y el equipo. Pero sí, son días bastante complejos. Porque hay muchas cosas para pensar, para decidir, para evaluar. Y bueno, es parte de esto, de esta función. Que la verdad que estamos disfrutando muchísimo con responsabilidad. Pero no queda otra. No queda más de otra que asumir este reto. Y hacerlo con la mayor actitud que encargo yo las cosas. Bueno, entonces, estamos en esa etapa. Nosotros siempre estamos a las órdenes. A ver que siempre podemos hablar, vamos a hablar. La verdad que siempre nos contestás cuando podés. La verdad, en ese sentido, nada que reprochar, por favor, Cacique. No hemos tenido problemas en ese sentido. Así que nada, Javier esperando. Agradecerle siempre por el apoyo. Y bueno, ya vamos a hablar más adelante cuando tengamos todo decidido. Y tenemos mucha confianza, Cacique. Más allá que se llegan o no llegan los jugadores, ojalá que sí. Pero tenemos mucha confianza en que va a ser un gran año. Así que con todo, Cacique. Bueno, Javier. Bueno, le mando un abrazo para todos ahí. Para toda la audiencia. Y bueno, pronto vamos a conversar. Vamos arriba, Cacique. Un abrazo grande. Gracias, como siempre. Un abrazo grande, Javier. Un abrazo para todos. Somos Pasión Tricolor. 10 AM. Sin Giro.